¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Vlogmas día número 20 Estoy aquí en el centro comercial que venimos hace poquito Ben y yo Porque aquí nos vamos a encontrar A él acaba de salir a trabajar y ahorita llama a Vlog que ya viene Entonces lo estoy esperando Al parecer no se va a aguantar las ganas de comprarse un suéter de Navidad Así que pues vamos a ver Pues llegamos y ¿qué creen? Que nomás queda uno Y es XS Extra Small A ver no Está bonito pero No hay Creo que se compró uno como este O como este pero Quiere más algo chistoso y no hay Pues vamos a preguntar Pues que ya no tienen suéter de Navidad Nos dijeron que hay otra tienda que no está tan lejos de aquí Otro Pull&Bear Pero no sé Entonces no sabemos si vamos a ver aquí En las tiendas que hay Porque lo que yo ya había visto No nos había gustado tanto O si vamos a ir para allá Entonces bueno Ahorita vemos Ya llegamos Ya llegamos a Pull&Bear A ver si aquí hay A ver Pues parece que tampoco hay aquí hoy Entonces vamos Hay más tiendas por aquí de que ver Sky y cosas así Entonces vamos a ver si hay algo Pues acabamos de salir de C&A Y tampoco hay ya Ya no hay en ningún lado Estamos ya muy tarde buscando Por un suéter de Navidad Y aparte Los que nos gustan más Son los que hay para niños Porque están más bonitos Y coloridos Pues a seguir buscando A ver qué hay Pues no amigos Creo que ya nos vamos a dar por vencido Porque ya Visitamos varias tiendas Y nada Quizás mañana Sigamos buscando Pero por ahora Ya nos vamos a casita Hola amigos Ya estamos en casita Ahorita estaba hablando Con mi mamá La verdad Tiene ya Un ratillo Que llegamos a la casa Pero Teníamos varias cosas Que hacer aquí Cosas de casa Y de señora Como diario Y pues nada Ahorita va a cocinar Algo bien de cenar Pero yo la verdad No tengo nada de hambre Últimamente Como que me Ocupo haciendo cosas Y como tarde Y como ven Come más temprano Su trabajo Él sí tiene hambre Y yo no Y andamos Súper diferentes Todos Pero bueno Y pues nada Pues aquí vamos a estar Un ratillo ¿Qué tal amigos? Ya vamos a cenar Verduritas Con pasta Y ven Distec vegetariano Y queríamos ver videos De Taylor El vlog más Pero ella también va Retrasada Miren Yo aquí estaba haciendo Mis cosas Así que nada Pues provechido ¿El 20? Sí Es hora de hacer Nuestros calendarios Me cae el 20 Vámonos ¿Te cayó el 20? ¿Cómo se abre? ¿Qué es? ¿Qué es? Un Un oso ¿Te cayó el 20? Disculpe Disculpe usted ¿Un oso? Sí, un oso Cómese la cabeza Que le corten la cabeza Pobrecío No Es muy detallado Porque Puedes ver que hay una Una chiquita Con un tren Una muñeca ¿Cuál chiquita? Bueno Eso Ahora tú Está bien chiquita Un huevo Entro en estrés Ya no voy a hacer El calendario Un huevo Obvio es un huevo Mira No 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 sea graceno No sea grosero Un huevo No De otro pinche huevo Cómételo Y aparte Es que No, ya sé Ponle así En tu boca A ver ¿Ya? Sí, hazlo Ya Ándale Hola amigos Ah, Karina Que era una foto Pues nada Hemos estado haciendo nada Y ya nos vamos a ir a dormir Porque ya estamos Como locos que estamos Ya estamos delirando Ya Es tarde